En el video pasado estábamos viendo pues que las soluciones de un sistema homogéneo eran un subespacio y vimos un ejemplo y en el ejemplo vimos que necesitábamos encontrar una solución para poder encontrar todas las soluciones de un conjunto homogéneo Bueno, hoy vamos a ver más o menos cómo se hace encontrar eso de encontrar una solución pero primero tenemos que ver unas definiciones para entender cómo vamos a hacer esto Entonces, definición Entonces tomen b un espacio vectorial sobre un campo K ¿Está bien? Y tomen a y b subconjuntos del espacio vectorial b Este, definimos El conjunto suma a más b como el conjunto de todos los elementos a más b tal que a está en a y b está en b Lo que estamos haciendo acá es en un conjunto vamos a meter todas las posibles sumas de todos los elementos de a con todos los elementos de b ¿Sí? Agarran un elemento en a un elemento en b lo suman y ese va a ser un elemento de la suma ¿Está bien? Entonces esa es la suma de conjuntos Vamos a ponerla así Pero si se dan cuenta necesitamos que estar en un espacio vectorial para que pueda uno sumar cosas sumar vectores y si lambda es un escalar perdón un elemento del campo supongan que el campo pueden pensar en el campo K que es r entonces definimos el conjunto lambda por a como el conjunto de todas las multiplicaciones lambda a tal que a está en a ¿Qué es lo que hace este conjunto? Entonces este lo que agarra es un elemento de a lo multiplica por el escalar y todos los elementos Básicamente es como este pues agarrar un conjunto por ejemplo un círculo si ustedes lo multiplican por 2 si este es a si ustedes lo multiplican por 2 2a pues va a ser multiplicar todos los elementos de este si aquí fuera el 1 digamos para que estuviéramos la altura 1 entonces sería multiplicar todos los elementos del círculo por 2 lo que nos quedaría es este se hace más grande este es 2a ¿Sí? Entonces es más o menos la multiplicación por escalar la suma es más difícil de visualizar pero este pero no vamos a usar en realidad este mucho de esta suma solo para el siguiente el siguiente teorema un ejemplo lo pueden pensar algo así como que agarran el del plano ¿No? Entonces agarran una recta que pasa por el origen ¿Sí? Ahí está una recta A y agarran B dos puntos ¿Sí? Entonces lo único que va a ser digamos este el conjunto B son estos dos puntos entonces lo que va a ser la suma A más B pues es simplemente trasladar digamos esta recta aquí están los puntos de B ¿No? Estos son los puntos del conjunto B lo que va a hacer es trasladar el origen a este punto entonces el origen va a quedar acá y también el origen va a quedar acá a lo mejor vamos a dejarlo nada más con un punto para que no sea tan complicado entonces se agarran un punto de hecho es el que vamos a usar se agarran un punto y un conjunto que es una recta entonces cuando hagan A más B lo que va a pasar es que va a agarrar la recta y la va a trasladar para acá esta es la A más B ahí así nada más trasladó la recta que pasaba por el origen al punto B ¿Sí? entonces esos son más o menos la definición de estos dos conjuntos nuevos uno es la suma de conjuntos y otro es multiplicar por un escalar todo un conjunto uno es la suma de cualesquiera dos elementos con A en A y B en B y el otro es multiplicar todos los elementos por el escalar lambda bueno ¿para qué quiero esto? porque esto me va a ayudar a describir las soluciones de un conjunto que no sea homogéneo necesariamente ¿no? nosotros vimos otra vez que las soluciones de este tipo de ecuaciones cuando es un sistema homogéneo es un subespacio pues algo similar va a pasar con los no homogéneos cuando no son iguales a cero fíjense entonces aquí le voy a poner teorema no eso sí lo vamos a demostrar eso sí es como fácil probarlo entonces fíjense sea A una matriz de M por N con coeficientes en R ¿está bien? con M menor que N ¿está bien? tomen B igual a el vector columna B1 hasta BN un este perdón BM hasta BM un vector columna en las matrices de M por 1 con coeficientes en R entonces bueno mejor en el lugar de entonces si consideramos el sistema de ecuaciones de ecuaciones lineales a x a x igual a B ¿no? este donde pues x es el vector columna de las incógnitas x1 x2 hasta xn ¿sí? si consideramos el sistema de ecuaciones lineales a x igual a B y si K es el conjunto solución es el conjunto de todas las soluciones del sistema vamos a ponerle este es el sistema 1 y KH es el conjunto de soluciones de todas las soluciones del sistema homogéneo asociado del sistema homogéneo a x igual a 0 ¿sí? o sea tiene un sistema de ecuaciones este pueden formar un sistema homogéneo donde le ponen este que sea igual a 0 entonces si KH es el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo a x igual a 0 entonces el conjunto K mejor le pongo así entonces el conjunto de todas las soluciones del sistema original el sistema 1 va a ser igual a mejor vamos a poner así voy a escribirlo bien entonces si S es cualquier solución del sistema no homogéneo entonces basta eso para describir todas las soluciones del sistema no homogéneo entonces el conjunto de soluciones del conjunto de todas las soluciones del sistema 1 va a ser igual a agarrar este la solución S ¿si? y sumarle el conjunto solución de las homogéneas que esto en realidad ¿quién es? si ustedes se dan cuenta K más H es este conjunto de acá es una suma de conjuntos ¿no? esta de acá entonces pues esa es sumar todos los elementos de uno con todos los elementos del otro pero como aquí tengo uno entonces este va a ser el conjunto de las soluciones S más K tal que tal que K está en K ¿está bien? entonces pues este teorema es muy interesante porque nos dice si ustedes quieren encontrar las soluciones del sistema AX igual a B ¿no? aquí pueden pensar que A pues tiene sus entradas vamos a ponerle por acá A igual a la matriz A y J sobre I coma J ¿no? igual a 1 hasta M J igual a 1 hasta N entonces se considera el sistema de ecuaciones de esta forma AX igual a B ¿no? este y aparte es importante que tengan menos ecuaciones que incógnitas o que tengan más incógnitas que ecuaciones estas son las incógnitas entonces si consideramos el sistema de ecuaciones lineales de esta manera y si K es el conjunto de todas las soluciones de este supongan que ya encontraron todas las soluciones de A que es igual a B puede ser una infinidad ¿está bien? y KH es el conjunto de soluciones pero del sistema homogéneo ¿sí? lo único que hacen es cero esto y encuentran a su conjunto de soluciones del sistema homogéneo le llaman KH entonces si S es una solución del sistema no homogéneo del sistema original entonces todas las soluciones son la solución H más la solución S más todas las soluciones KH es decir son todos los elementos de la forma S más K tal que K es una solución del elemento homogéneo del sistema homogéneo es decir este teorema lo que me ayuda es a este encontrar todas las soluciones al sistema original a X igual a B ¿está bien? entonces en realidad es relativamente sencillo demostrarlo fíjense porque queremos probar una igualdad entre dos conjuntos ¿no? bueno pues lo que vamos a hacer es demostración por doble contención como lo hacíamos en los conjuntos entonces ¿qué tenemos que demostrar? tenemos que demostrar que K más S más KH perdón que K está contenido en las soluciones más KH y el conjunto de soluciones más el conjunto de la solución S más KH está contenido en K esto es lo que queremos probar ¿está bien? ¿sí? bueno entonces ¿cómo lo vamos a hacer? pues doble contención ¿no? espérenme aquí está como medio feo ¿no? bueno entonces pues vamos a probar una contención de ahí vamos a primero probar esta de acá entonces ¿qué tengo que ver? que todo elemento de acá es un elemento de acá entonces sea este S una solución del sistema original ¿sí? este un elemento de acá ¿no? entonces fíjense a ver aquí estoy mal no debe ser S en K debe ser otra solución porque ya estoy llamando S a la solución particular del del teorema ¿no? o sea aquí dijimos sea S una solución entonces ya no le voy a llamar S entonces vamos a llamarle este W sea W una solución del sistema original es decir algo que cumple esto de acá ¿sí? entonces como es solución del sistema original entonces pues me va a quedar que este A por W este está en RN entonces híjole es que no sé cómo ponerle observen que el W está en RN ¿sí? eso lo dijimos la vez pasada que el conjunto soluciones siempre está en RN ¿sí? en el número de columnas ¿está bien? bueno entonces A por W debe de ser igual a B ¿sí? lo piensan este como vector columna para que lo puedan multiplicar por la matriz o lo pueden pensar simplemente es un vector que satisface esta ecuación matricial porque es solución ¿está bien? bueno entonces A por W es igual a B ¿no? pero también sabemos que S es solución entonces A por S es igual a B ¿está bien? el vector B entonces fíjense ¿qué pasa? entonces nos va a quedar lo siguiente A por W menos S voy a ver qué pasa con este de acá con W menos S es igual a por las propiedades distributivas de las matrices A por W más A por menos S pero habíamos dicho que no es difícil probar que los escalares salen entonces va a salir de aquí el menos 1 entonces esto es A por W menos A por S ¿está bien? pero aquí sabemos que es igual este cada uno pues cada uno de este el A por W es igual a B y el A por S también entonces nos va a quedar B menos B es el vector 0 ¿sí? entonces aquí llegamos fíjense entonces llegamos a que W menos S es una solución del sistema homogéneo porque está cumpliendo que A por W menos S es igual a 0 entonces es una solución del sistema que quedó acá ¿está bien? ¿qué es lo que más o menos quiero? porque quiero demostrar que cualquier elemento de K en particular W se escribe como S más un elemento del sistema homogéneo perdón aquí es H no es 4 es KH ¿sí? entonces este está acá y por tanto fíjense que quedan y por tanto W el original con el que empecé es igual a S más W menos S si ustedes se dan cuenta lo que me está diciendo acá ah perdón sí W menos S porque nada más se cancela ¿no? entonces por eso esa cuenta es como inmediata y esto que está acá si ustedes se dan cuenta está en el conjunto suma de dos conjuntos que es S más este K H ¿por qué? porque este está en KH lo voy a poner con azul este está en KH el de acá ¿sí? y el otro es una solución o sea es este de acá y los elementos de esta suma no son otra cosa más que cualquier S con cualquier elemento de KH ¿no? entonces este está es S más un elemento de KH ¿sí? entonces pues ya ¿no? entonces W está en S más el conjunto de soluciones del sistema homogéneo KH ¿está bien? entonces ya demostramos una contención porque agarramos cualquier W en K y llegamos a que W estaba ahí acá ¿no? entonces llegamos a que K está contenido en S más KH ¿está bien? creo que nos hace falta probar ya probamos una de las dobles contenciones ¿no? ya probamos esta de acá ¿sí? es esta de acá ¿qué nos hace falta probar? nos hace falta probar ahora la es que no morado morado no ¿verdad? este verde entonces nos hace falta probar esta de acá ¿sí? la otra contención entonces esa es también sencilla porque fíjense entonces ya tenemos una contención entonces ahora entonces ahora este pues sea voy a probar la otra contención voy a probar esta de acá entonces tengo que tomar un elemento acá en la suma pero los elementos en la suma es S más un elemento en K entonces ahora sea W un elemento en S más la solución homogénea entonces fíjense nos vamos a la definición de la suma de dos conjuntos ¿cómo se debe de ver? entonces la suma de dos conjuntos es lo que hemos puesto al principio son todas las sumas A más B con A en A y B en B entonces si K W está en S de ahí entonces W es igual a S más un ¿cómo le podemos poner? que aquí ya la más un L hay perdón W es igual a S más L donde L es un elemento del este conjunto de soluciones de las homogéneas ¿está bien? entonces si agarramos uno acá llegamos a que se vea así tiene que ser uno de ese estilo la suma entonces ¿qué pasa si le aplican la la matriz a esto? entonces esto es igual a A por S más L pero A por S más L según esto es este distributivo entonces esto nos va a quedar A por S más A por L ¿está bien? y por tanto según lo que estamos suponiendo ¿no? entonces va a quedar este es A S pero L es su conjunto es solución del sistema homogéneo quiere decir que A por H digo A por L debe estar 0 entonces esto es 0 de acá la matriz 0 esto es tan 0 porque está acá el conjunto de soluciones del sistema homogéneo ¿está bien? entonces esto ¿cuánto queda? pues esto queda A S ¿sí? pero A S ¿a quién es igual? si nosotros nos vamos a la hipótesis A tendríamos que A S es igual a B porque estamos suponiendo que S es una solución del sistema homogéneo ¿no? del sistema original entonces esto es igual a B y entonces llegamos a que W es una solución es decir probamos la otra contención es decir A por no perdón el conjunto vamos a ponerlo así es decir este el conjunto solución más S ahí es decir S más S más KH está contenido en K entonces ya tenemos ambas ¿no? porque aquí va a estar esta pero aquí teníamos la otra la roja entonces por esas dos nos va a quedar que son iguales K es igual a S más KH y ya ¿sí? ¿qué nos está diciendo? que para hallar este las soluciones del todo el sistema original está igual a B no necesariamente homogéneo este de acá necesitamos por lo menos encontrar una solución esta de acá y sumarla con las soluciones del sistema homogéneo ¿sí? entonces si nosotros sabemos las soluciones ¿cómo se ven todas las soluciones de este? no sabemos una solución para el sistema homogéneo las soluciones del sistema original son S más todas las soluciones del homogéneo ¿está bien? entonces bueno eso tenganlo presente este y un ejemplo fíjense vamos a usar el ejemplo de la clase pasada ¿no? la clase pasada ¿cuál era? en la clase pasada nosotros este encontrábamos el rango de ah consideramos este sistema de ecuaciones entonces va a ser consideremos el sistema de ecuaciones del ejemplo anterior o de la clase anterior ¿cuál es? lo copiamos nada más ¿no? cx más 2y vamos a poner así con mejor ahora con x1 son las mismas son las mismas es incógnitas nada más le estoy poniendo otro nombre más 2x2 más x3 es igual a cero y ahora el siguiente sería este x-y entonces sería x1 menos 2y1 menos z menos x3 igual a cero este es el ah perdón este es el sistema homogéneo de la clase pasada entonces mejor vamos a borrarle para tener uno nuevo ¿sí? este ya sabemos de hecho cuáles son soluciones entonces si aquí le agregamos simplemente el 7 ay aquí se me pasó espérame aquí aquí no es x1 digo si es x1 lo que no es no era eso 2x3 ah perdón no estoy mal entonces a ver espérame entonces ¿cuál es la segunda ecuación? es que por caerle cambiar a x1 x2 x3 entonces ahora va a ser x1 que es la la primera x1 menos y que es x2 y la siguiente que es menos z x3 igual a y le voy a poner aquí unos nuevos este números digamos igual a 7 4 ¿está bien? entonces se dan cuenta el sistema ya no es homogéneo entonces el teorema lo que nos dice para hallar acá ¿quién es? es el conjunto es el conjunto de las todas las soluciones del conjunto del sistema vamos a ponerle asterisco del el conjunto de todas las soluciones de este de acá ¿sí? entonces este como se ve según el teorema anterior es una solución más este las soluciones del sistema homogéneo pero ya sabemos quienes son las soluciones del sistema homogéneo por la clase pasada que les dije que lo habíamos encontrado las soluciones son este conjunto del sistema homogéneo entonces va a ser este el conjunto de las t coma menos 2t coma 3t tal que t está en r es decir esto de acá es una recta ¿sí? como ya la habíamos dibujado y esto de acá es como una traslación ¿sí? entonces lo único que necesitamos es encontrar una solución al sistema homogéneo entonces ¿quién es ese? ¿está bien? y la voy a dar explícita basta con que encuentre en una pero en realidad el método que vamos a ver es que si encuentran una van a encontrar casi todas por cómo está hecho el este el método para encontrar las soluciones entonces fíjense yo sé así digamos de este de momento sin explicar por qué sea s igual a la siguiente solución 1 1 4 es solución del sistema asterisco ¿por qué? pues vamos a sustituirlo ¿no? porque nos va a quedar en x1 es 1 ¿no? x2 es 1 y x3 es 4 entonces entonces ¿cuánto nos va a quedar? nos va a quedar 1 más 2x2 1 más 2 por x2 más 4 si se dan cuenta da 1 más 2 más 4 da 7 ah y entonces si cumplió la primera ¿sí? y ahora el siguiente sería 1 menos 1 si sería x1 menos x2 menos x3 menos x3 y x3 en este caso es 4 y este es igual a este menos 4 menos 5 más 1 es 4 ah changos aquí no quedó a ver espera ah sí no quedó porque lo anoté mal entonces esto es menos 4 si en mi libertad aquí en realidad el ejercicio que traigo en mis notas es con menos ¿sí? entonces en lugar de ponerle este 4 pónganle mejor ahí menos 4 si nada más corríjale entonces supongo que quiero resolver este de acá nada más con menos 4 entonces una solución es 1 1 4 entonces ahora sí por el teorema anterior el conjunto de todas las soluciones k es el que ya hemos encontrado acá es una solución más todo lo demás pero ya sabemos quiénes son las soluciones entonces sería el vector ya que ustedes encontraron que esto es una solución como vector columna lo pueden poner como vector también es lo mismo vector de R3 entonces es igual al conjunto 1 más 1,1,4 más todo el de acá que es el conjunto de T de T coma menos 2T ay menos 2T coma 3T tal que T está en R T menos 2T 3T tal que T está en R entonces ¿cuál es el conjunto de todas las soluciones? pues ya nada más hay que hacer esta suma es sumar este elemento con todos los de acá como aquí varía T hay muchos cada vez que le den un valor a T les va a dar otra cosa de acá entonces este lo que nos va a quedar pues es el vector suman todos los de acá entonces agarran 1 y suman con este digamos este por otro lado 1,1,4 más 1 del otro sería T vamos a ponerlo así mejor lo voy a poner bien esto es igual a este 1,1,4 más T menos 2T coma 3T tal que T está en R esto va a ser igual a 1 más T coma 1 menos 2T coma 4 más 3T tal que T está en R y esto es es el conjunto de todas las soluciones del sistema son las soluciones de sistema original vamos a ponerle el sistema de ecuaciones asterisco ¿sí? que es lo que estoy diciendo ahí que si ustedes le ponen T este cualquier número real ¿no? no sé pueden ponerle 2 si fíjense si te hacen T igual a vamos a ponerle 3 si hacen T igual a 3 esto nomás es así como por debajo del agua es igual a 3 entonces les va a quedar una solución es 1 más 3 coma 1 menos 2 por 3 coma 4 más 3 por 3 sustituyo T en donde están todos todos entonces esto esto que me va a quedar pues 1 más 3 son 4 este 3 por 2 son 6 menos 6 más 1 es menos 5 aquí nos va a quedar 4 3 por 3 9 más 4 son 13 entonces esto debe de cumplir la el sistema urgente vamos a comprobarlo entonces x1 más 2 x2 sería 4 más 2 por menos 5 más ¿cuál es la otra? más x3 x3 sería 13 entonces lo hacemos ¿no? ¿cuánto da? 4 más menos 10 ¿no? así que ya le pueden poner el signo 4 menos 10 más 13 entonces esto es más 13 esto es igual a que pues es 17 menos porque sumo estos dos los positivos menos 10 esto es igual a 7 entonces se dan cuenta cumplió el primero ahora el siguiente ¿cuál sería el siguiente sistema? el siguiente sistema es x1 menos x2 sería 4 que es esta x1 menos x2 sería menos 5 este menos x3 sería menos 13 ¿sí? a ver vamos a ver si es menos x3 ajá entonces nos tiene que dar menos 4 entonces nos da 4 más 5 menos 13 y esto es igual a 4 más 5 es 9 menos 13 9 menos 13 pues es exactamente menos 4 también dio entonces se dan cuenta cada vez que ustedes sustituyan a t un número real esto es una solución ¿y cómo se ve? pues básicamente es fíjense nosotros ya sabíamos de la clase pasada que el conjunto de soluciones del sistema homogéneo h ¿sí? soluciones del homogéneo se veía como si fuera una recta ¿no? pues fue lo que dibujamos acá ¿sí? es esta recta más o menos así entonces la voy a dibujar pues más voy a dibujarla con colores para que se vea ¿no? entonces esta es esta es una recta que pasa por cero es el conjunto soluciones ¿no? el sistema homogéneo digamos que pongo acá entonces lo que le hago es sumarle un este una traslación ¿sí? porque fíjense que es es el sistema homogéneo ¿dónde está? más una solución pero ya sé quién es esa solución entonces es la traslación la solución del sistema completo pues va a ser más o menos así si ustedes aquí tienen su espacio R3 ¿no? y por aquí ubican el punto ¿cuál era la solución particular que les dije? que yo las di vamos a ver en el siguiente video cómo se encuentran esas soluciones ¿está bien? entonces pues cómo se ve entonces ubiquen el 1, 1, 4 supongan que el 1, 1, 4 está por aquí 1 este este es el bueno no le pongo recta mejor así 1, 1, 4 entonces el conjunto solución va a ser uno que es paralelo a la recta original porque es una traslación pero ahora que pasa por este entonces es algo así está flotando ahí en el espacio pero es paralelo ¿sí? porque es el mismo conjunto soluciones pero trasladado entonces este de acá es KH digo este perdón es K es el soluciones esas son las soluciones de todo el sistema de este sistema ¿está bien? ya ¿no? se dan cuenta entonces este ay no sé ¿qué es esto? 1, 1, 4 este es el vector 1, 1, 4 este de acá es el vector 1, 1, 4 ¿sí? entonces se dan cuenta que para encontrar las soluciones de todo un sistema necesito encontrar las soluciones de por lo menos una solución del sistema original ya le sumo las soluciones del sistema homogéneo que también era un problema porque ¿cómo encontraba las soluciones? entonces ahora es ¿cómo hallo por lo menos una solución? ¿cómo encuentro al menos una solución a los sistemas de ecuaciones? ¿está bien? esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión ¿sí? bueno entonces aquí detenemos el video nos pasamos al otro